nos vinimos al clásico gimnasio de barrio norte seguramente ya lo conoces rc gym donde vamos a estar hablando con rodolfo centurion acerca de todos los servicios que brinda el gimnasio no te pierdas esta nota solo a través de la pantalla de la huella como les contaba hace un rato nos vinimos hasta rc gym donde rodolfo nos va a estar contando todos los servicios de esta nueva temporada otoño invierno donde nos cuesta un poquitito más ir al gimnasio pero podemos no es así rodolfo muy bienvenido a la huella muy bien muchas gracias por recibirnos bueno contarnos acerca de los servicios que están brindando en esta temporada en rc bueno como siempre spinning es un clásico digamos para esta época del año especialmente pues después tenemos clases aeróbica como ritmo latino como taebo como personal class que es una clase mitad aeróbica y localizada una amplia gama de actividades el ritmo latino tiene todo el salsa hip hop reggaetón bring the action rock and roll everybody let's move control all the bottom we let it go going fast we ain't going slow no no hey yo hit the beat now let's hit the flow drink it up and then drink some more light it up and let's let it blow blow tenemos como siempre la última tecnología en aparatos también bueno si la verdad que nosotros tratamos siempre es de a ver ver qué es lo último que hay en la fábrica de buenos aires nosotros trabajamos con una línea no esta línea que es fin de machine que es una línea bastante importante dentro de la industria nacional tratamos a la media posibilidad de tener todas las máquinas de ellos y andan muy bien ahora casualmente hace un par de semanas estuvimos en costa salero que es la exposición nacional de máquinas y bueno compramos algunas máquinas como para estar al día nosotros tenemos instructores que son los instructores del gimnasio tenemos tres instructores los tres son un profesor de educación física donde llega un alumno ellos lo hacen un pequeño interrogatorio para ver qué es lo que necesitan y bueno y le van sugeriendo cosas y le arman una rutina la cual se va cambiando cada 25 cada 30 días aproximadamente y tanto demanda que hay en spinning qué es lo que necesitamos nosotros hacer una persona que nunca hizo spinning cuáles son los requisitos principales para empezar una clase bueno fundamentalmente saber que está bien físicamente para eso digamos hay que ser consciente y mínimamente de hacerse un chequeo general para para decidir empezar el spinning porque el spinning en realidad es una disciplina bastante dura que la puede hacer cualquiera dos o tres clases de adaptamiento y después de arrancar normalmente pero bueno para eso hay que estar en óptimo estado físico tenemos una amplia gama de clases para hacer muchísimos aparatos como vieron así que no hay excusas para venir a rc gym puedes venir tranquilo exactamente bueno recordarnos la dirección punin 567 el teléfono 422 3182 un saludo para la huella y para mi amigo dantur 221 322 221 321 321 421